Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad, y se decidió. ¿Dónde está nuestro hilo sin sol? ¡Chile! ¡Qué pena! ¡Deténgalos a todos! ¡A la guapó! ¡Pretón! ¡Mía! ¿Te gusta a mí? Todo esto. ¡Bienvenido al paraíso! Un viaje único e irreverente a los años 80. ¿Crees que un beso queda mejor como principio o como final? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? ¡A quién le importa!